El próximo fin de semana, en el marco del primer encuentro del Mercosur de Baterías, o Baterías del Mercosur, en Paso de los Libres, organizado esto por la dirección de Carnaval de la Municipalidad, que es dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, también que está a cargo y es responsable, Gisela Maidana. Y es un encuentro del Mercosur, yo diría un encuentro internacional, no porque va a venir, en realidad es del Mercosur porque estamos ubicados en la frontera, pero es un encuentro en el cual van a venir figuras de Río de Janeiro, en el cual van a venir también participantes de otros países. Estuve hablando con gente de Uruguay. ¿También viene? Claro, con gente de Uruguay también. Hay zonas del Uruguay también que gustan del zamba, gustan mucho del ritmo carioca, de carnaval. ¿Y qué mejor momento como para poder mostrar lo que saben y lo que hacen que este evento? Porque ¿cuál es el objetivo de este evento para que lo comprenda la gente? Es que las baterías de Paso de los Libres, que es el epicentro, puedan demostrar su trabajo de manera, digamos, puedan mostrar todo lo musical, todo lo rítmico en este evento. Van a participar también baterías de otras localidades, van a participar baterías también de otras ciudades, de otras provincias, con lo cual le va a dar un condimento muy lindo. Y es el, por lo menos en lo que yo recuerde, sin temor a equivocarme, es el primer evento de estas características. Lo cual es muy bueno porque de esa manera se va a potenciar el trabajo, que nuestro trabajo aquí en Paso de los Libres es muy lindo, de parte de la gente, de los artistas que tenemos. Y va a ser esa posibilidad que van a tener justamente los maestres de batería, los ritmistas también, como para poder exportar lo nuestro, nuestra cultura de carnaval a otros lugares. ¿Vos sabés qué Paso de los Libres? Es un punto de referencia, si bien es cierto que por ahí le falta todavía lo que se denomina la industria cultural, pero del punto de vista musical y del punto de vista rítmico es un punto de referencia para muchas localidades, no solamente de acá, de nuestra provincia, sino también para localidades, por ejemplo, del Chaco. Por ejemplo, el Chaco. Y eso está muy bueno. Por ahí uno no lo ve porque está acá. Totalmente. Y también, no solo para el Chaco, sino también nos vamos un poquito más para abajo, la Entre Ríos también. Santa Fe. Exactamente. Sí, Santa Fe también. Santa Fe, hay una localidad muy cerca de la capital santafesina que también sigue esta línea rítmica, carioca, se puede decir, prácticamente, de nuestro carnaval. Así que con todas las expectativas va a haber concurso de baterías, va a haber show de baterías el día sábado, va a haber show también. A ver, te voy a leer si vos me ayudás también. Tenemos el día viernes 30. Esto arranca a inauguración del encuentro a las 18 horas. No sé si. Después tenemos... En el Sambódromo, Carlos Muñeca de Costa. Importante destacarlo. Y después viene el reconocimiento de personalidades del carnaval libreño. Eso me parece una muy buena idea de recordar. Y yo agrego lo siguiente, ¿no? Recordar y hacer este reconocimiento a gente vinculada a la historia del carnaval, no solamente del carnaval contemporáneo. Nuestro carnaval, de esta forma que lo conocemos, y tiene ya prácticamente 70 años, tal vez un poco más, ¿no? Tendríamos que remontarnos al nacimiento de Sun Sun y Carumbea, ya por finales de la década del 40 y Sun Sun mediados de los 50. Entonces, también es el reconocimiento para atrás. Porque a veces uno, en la actualidad, comete el error de pensar que el carnaval nació con uno. Y no es así. Hay historias, hay muchas historias muy lindas para atrás. 40, 50 años atrás, 30 años atrás. Así que me parece muy bueno ese reconocimiento. Totalmente. Aparte, también, Ignacio, no solamente para recordar, sino que también me parece que este sí es un encuentro para realizarlo, ¿no? Que estos actos por ahí, en el momento del carnaval, como es en febrero, no parece un lugar como para hacer estos reconocimientos y justamente este nuevo evento se da oportunidad para estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, un reconocimiento importante que tuvo el municipio, la dirección de carnaval este 2022, fue la inauguración y en vida, y me pareció una excelente decisión, de que el zambódromo municipal se llame Carlos Muñeca de Acosta. Eso me pareció una muy buena idea. Estuve yo hace cinco meses atrás, en el mes de mayo, si mal no recuerdo, en una evocación que hizo el Círculo Carumbé, también. Inauguró una serie, digamos, de oficinas, también de talleres, en el marco de sus instalaciones, ¿no? Y le puso los nombres a cada una de estas inauguraciones que hizo, talleres, por ejemplo, el nombre de gente recordada de Carumbé que hizo historia. Y eso está bueno también, ¿no? Que la gente, pese al paso del tiempo, tenga ese reconocimiento también, ¿no? Así que es una buena idea esa. Continuamos con los horarios y el cronograma del día viernes. Luego del reconocimiento se viene Show de Armonía del Zamba, Bella Flor, Carumbé, Catamarca, Esplendor, Imperatriz, Renacer, Libreño y Tradición y Zunzun. ¿Esto es? Esto es el día viernes. Esto es el día viernes, sí. Así es. Y después continúa con Roda de Zamba. Sí. Que estará el grupo Climatizar, Las Gurías, Exalta Sound y, dice, participación especial de relevé, espacio de movimientos y la bobeu. O sea, vamos a tener de todo. Bueno, vamos a tener de todo. Y también lo bueno es que tenemos que tener la suficiente apertura también, ¿no? De escuchar otras expresiones también de otras localidades. Eso me parece muy bueno. Porque a veces tenemos, viste, esta cuestión de que somos los mejores con el tema del carnaval. Pero hay que abrir un poquito también, un poco la cabeza también y ver también el trabajo, la elaboración musical también que tienen otras ciudades también que siguen lo nuestro. Si bien es cierto que el motivo de esta invitación era el tema de difundir el tema de la transmisión, yo le quiero decir a la gente que no deje de ir tampoco, ¿no? Que tiene la posibilidad de ir. Las entradas del encuentro, sí, ¿me querés decir algo? Sí, y aclarar que el día viernes también es gratuito. Es gratuito. Exactamente. Que las entradas solamente están a la venta para el día sábado y pueden adquirirlas hasta el día de mañana en el municipio. Sí, eso iba a leer justamente. Las entradas del encuentro están a la venta hasta el día 29 de septiembre, mañana a 16 a 20 horas en el hall del municipio de Pasolos Libres, esto es en Madrega 737. Tiene un costo de 300 pesos y 100 pesos el seguro al menor. Tribuna, sector habilitado, ¿no? Las mismas serán válidas para el sábado 1 de octubre, ya que el viernes 30 la entrada es libre y gratuita. La venta se realiza en efectivo y de manera presencial y se puede ingresar con bebidas y comidas al zambódromo Carlos Muñeca de Acosta. Esto es importante también señalar, me parece el tema de que uno puede llevar su bebida, también si bien es cierto que va a haber servicio de cantina, ¿no? Ahí está todo, ahí está absolutamente todo. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí. Fuera de esto, por supuesto que hay gente que por distintas circunstancias, razón, motivo, no puede ir al evento o vive en otra localidad y quiere vivenciar nuestro carnaval de Pasolos Libres porque va a ser una forma también de, digamos, de ir adelantando nuestra principal fiesta popular. Bueno, lo puede hacer a través de YouTube, de la página de la municipalidad, esto es por internet, y a nivel local lo pueden hacer para la gente de Pasolos Libres a través de Canal 5 y de Canal 2, también, ¿no? De Tele 10. Así que, bueno, Tele 10 en esta puesta con la municipalidad de Pasolos Libres como para que quienes no puedan presenciarlo lo puedan vivir de otra manera, por lo menos a través de la pantalla. También agregar, Ignacio, que estará siendo transmitido también por el Facebook de Tele 10, esta transmisión. ¿También? También. Ah, bueno, bien, es importante señalar eso, sí, sí, sí. Vamos a pasar ahora al sábado primero. Sí, sí. Antes de continuar con las distintas actividades, quería decir que vamos a estar conduciendo con un equipo periodístico, con Cecilia Zanabria, nos va a estar acompañando también en algunos momentos, también vos, Mariel, y también nuestro colega, también va a estar, se va a estar sumando, nuestro colega de la ciudad uruguayana, Glaucio Guterres, también, que es un nombre entendido, el director de Samba Azul, que es un portal importante de Carnaval de Uruguayana. Así que vamos a llevar las imágenes, el sonido, las entrevistas, las palabras, bueno, todo lo que se viva en el Sambódromo el fin de semana. Totalmente, ahí estamos viendo el avance que se realizó junto a Cecilia en el Sambódromo, Carlos Badaño. En el Sambódromo, eso fue ayer, sí. Sí, el día de ayer. Estamos morochitos los dos, ¿no? Bueno, nos vamos preparando para el verano, ¿no? Sí, para el Mundial, para ser los hinchas de Camerún los dos. Un beso para Cecilia. Mirá, Ignacio, en estos momentos está pasando eso en el Sambódromo Carlos Badaño. Ah, eso de primer nivel, entonces. Estamos en vivo. Qué lindo. Julio Rodríguez está en estos momentos en el Sambódromo Carlos Badaño Muñeca de Acosta. Ahí la vemos. Y están realizando pruebas de sonido. Sí, a ver, ¿no es Alejandra Coluna que está de espalda? ¿Puede ser que esté ahí? Bueno, va a estar dispuesto así, yo te digo, ahí donde está el recubo, digamos, van a estar las baterías, ¿no? Por supuesto. Enfrente estará la transmisión y la gente se irá colocando, se irá acomodando en las dos tribunas laterales. O sea que va a ser una linda experiencia. Totalmente. Claramente es Alejandra Colunga quien estamos viendo. Sí, de espaldas, ¿eh? De espaldas, sí. De espaldas, ¿eh? Y bien abrigada. Ah, ese es un dato y un detalle. Muy importante, sí. La gente que concurra, llevese un abrigo. Nosotros estuvimos ayer con Cecilia al mediodía y era una ventolera linda, ¿eh? Era un viento... Y sobre todo, bueno... Ayer mediodía. Y, bueno, se esperan temperaturas bajas para el día viernes. Sí. Lo estuve viendo. El sábado ya un poquito mero, no hay que descuidarse. Sí, sí, hemos tenido carnaval acá de campera, campera, campera. Totalmente. El carnaval de la frontera se vive así, de esa manera. Una vez me acuerdo que en Uruguayana se iban desfrazadas. Era tres grados. Sí, 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 un jueves 2017 habrá sido. Desfrazadas, literalmente así. Mirá. Bueno, a preparar... No, no, va a pasar eso, por supuesto. ¿Preparamos un poncho o algo? Sí, no, no, va a estar lindo. Lo digo, con una camperita ya va a alcanzar. Vamos a pasar, Ignacio, al sábado primero. Me parece... Arranca a las 10 de la mañana con un workshop de samba con Marimola. Que es de Paraíso de Otudio. Sí, 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 sí. De Río Janeiro. Esas son las figuras internacionales que van a estar presentes también. Luego pasa... Primer nivel, te digo, ¿eh? Sí. No, no, muy bueno. Porque recordamos también que las inscripciones para estos talleres están todavía... Abiertas. Exactamente. Y a las 14 horas, taller de percusión con el maestro Guillermo. Eso. De Académico de Salgueiro. De Salgueiro, sí, 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 efectivamente. Así que, bueno, va a ser muy lindo. Muchas personas me consultaron por estos talleres que... Hay que aclarar también, estos talleres son pagos, hay que pagarlos también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, hay números ahí como para poder contactarse. Pero no, como son, bueno, personalidades no destacadas del carnaval, yo creo que es para quien gusta de percusión, de samba, es una oportunidad, la verdad. Sí, sí. Digamos, no es para... Para desperdiciar. Totalmente. No, 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 totalmente. Yo valoro mucho, eso me parece muy importante, ¿no? Porque uno puede señalar, digamos, puede hacer un montón de observaciones acerca de este evento que vamos a tener, pero es la primera vez que se va a hacer. Con lo cual es un paso importante en el crecimiento. Y si hay, por un lugar que tiene que crecer el carnaval de Paso de los Libres, es a través de estos circuitos de carnaval. Digo, por ahí no es lo mismo ir a poner una mesa, yo siempre le digo, ¿no? Lo pongo de ejemplo, una mesa o llevar una batería a la Valle y Florida en la Ciudad de Buenos Aires, que al porteño poco le interesa, o en Córdoba. Pero sí potenciar y que se conozca a través de estos circuitos, se conozca nuestro carnaval. Porque la gente que viene, gente de carnaval, esa gente sí puede estar interesada en venir después. Y que también activa lo que es el turismo para las fechas del carnaval, ¿no es así? Sí, sí, totalmente, totalmente. 17.30 horas presentación de Samba Gau. Ajá. 18 horas, competencia de baterías y luego la entrega de premios. Y bueno, finaliza el show de Armonía del Samba, Catamarca, Esplendor, Imperatriz y Renacer Libreño. Sábado. Día sábado. Día sábado. Después viene la presentación de Bellaflor, Sun Sun, Tradición y Carumbe. Y por supuesto, la rodada de Samba nuevamente con Amigos Zupadode, Conexão Brasil, que si no me equivoco, ese grupo ya está, Don Paso de los Libres en una rueda que organizó el municipio. Y Cecilia Gómez. Bien. Cecilia Gómez es de una cantora de Entre Ríos. Ah, bien, 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 perfecto. O sea, podemos decir, tranquilamente, todo el año es carnaval acá en Paso de los Libres. Sí, totalmente, totalmente. Estamos activando la época de carnaval y en eso lo podés... Sí, me preguntaban sobre si va a haber carnaval del Grupo Especial. Sí va a haber carnaval del Grupo Especial 2023. Es más, lo adelanto. Tres de las comparsas del Grupo Especial ya firmaron el día lunes el convenio de participación. Carumbé, Tradición y Bellaflor. Faltaba Zunzun por unos detalles de letra chica, simplemente. Para el viernes eso ya va a estar, ya va a estar resuelto. No sé si esta misma noche, yo no sé si ya le van a poner la firma. Pero ya había un acuerdo con esto, con lo cual eso ya es la garantía de que vamos a tener el carnaval del Grupo Especial, su edición 2023, como también la edición 2023 del carnaval popular. Así es. También agregar, muy importante porque ya nombramos que el día viernes estará releve. El día sábado estará el Instituto de Danzas Aslam, de Jessica Rolín. De Jessica Rolín. También parte de las gurías. Sí. Y el domingo 2 dice Tour Conociendo Mi Ciudad. Qué lindo, para la gente que viene afuera. Sí, sí, está bueno. Así que esa es toda la programación de lo que va a ser el primer encuentro de baterías del MERCOS. Sí, 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 sí. Adelantamos cuatro meses, por lo menos, el carnaval. Sí, bueno, los invitamos a través de la pantalla de Tele10 a seguir la transmisión. Vamos a hacer, por supuesto, un esfuerzo de producción, un esfuerzo del equipo técnico también y con una labor periodística también que vamos a trabajar en equipo como para acercarles las imágenes y el sonido también de lo que vaya ocurriendo en el zambódromo Carlos Muñeca de Costa.